Hace unos 15 días pusimos Telefe en HD, Canal F1, que se trata todo de lo que es la Fórmula 1, Fox Sport 3 y The Film Zone en HD. Bueno, y ayer también haciendo un trabajo de migración, porque había que cambiar de satélites, se sumaron nuevas señales HD. Sí, hicimos la migración del satélite Galaxy 28 al satélite ARSAT-2 y eso nos dio la posibilidad de agregar 15 señales nuevas en HD, que son señales de variedad, señales de deporte, de documentales y de películas. Bueno, la gente, el usuario tiene que hacer algún cambio en su televisor, se van a encargar técnicos aquí de la empresa, ¿cuál es el trámite que hay que hacer para empezar a ver esas nuevas señales? Sí, como se ha creado un transporte satelital nuevo, los DECO no lo van a reconocer. O sea, el usuario tendría que hacer un ajuste que es fácil, sencillo, pero si no, nos llama y atendemos el reclamo. Bien, podemos ver entonces en pantalla cuáles serían esos cambios. Dale, lo hacemos. Como para empezar, del control remoto, en la tecla Menú, presionamos y nos aparece un menú, donde dice, en la opción Red Intercable, con el cursor a la derecha, bajamos hasta recargar los canales, apretamos tecla central del control, OK, recargar los canales, con el cursor a la derecha le damos la opción Sí, bajamos uno y en Iniciar le damos OK. El televisor nos pide que esperemos y hace todo el cambio automáticamente. ¿Es un cambio relativamente rápido? ¿Va a depender del televisor, del equipo? No, es un... relativamente rápido. Serán 40 segundos. Una vez que se complete la barra azul a la derecha, una vez ahí, el sistema nos pide presionar la tecla OK, tecla central del control remoto y automáticamente eso es todo el proceso que puede hacer el usuario. Y si revisamos la grilla, ahí están los nuevos canales. Si se queda alguna duda, se puede comunicar a cualquiera de las líneas telefónicas de la empresa para que le digan en qué canal, particularmente, están cada una de las señales nuevas que se han estado agregando, como por ejemplo, Canal 9 en HD, América, TV, que son todos señales HD, repetimos, AISPN, AISPN2, Sony, AISPN, National Geographic, TN, la TV pública, AISPN3, Fox, es por dos Warner History Channel, entre otras de las señales que justamente se han agregado y que forman parte ahora de la grilla de HD de la señal D-Box.